Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por visitarme otra vez y espero estén disfrutando del canal. Hoy tenemos mi tercer Vostok, otro anfibia. Dice que la tercera es la vencida, así que puede que este sí pase a formar parte de mi colección permanente. Aunque tengo otro en camino que quizá destrone a este. Ya veremos cuando llegue. Veamos el video para más detalles. En Meranom, que es la página oficial de Vostok, se puede comprar por apenas 76 dólares. Sin embargo, yo pagué 23 dólares adicionales para que me lo enviaran por DHL, el cual llegó a mis manos en apenas 6 días. El envío regular costaba 19 dólares, así que me pareció que los 4 dólares adicionales valían la pena. En comparación con los 73 días que tardó el último anfibia, creo que es una buena inversión. Como es típico de la página de Meranom, muchas veces los relojes no están disponibles. Así que hay que estar pendientes y si uno está interesado en algún reloj que aparece out of stock, debe registrarse en la página y marcarlo para que avise por correo cuando esté disponible. El movimiento es un Vostok 24-16 con cuerda manual y automática, 31 rubíes y 31 horas de reserva. Corre a 19.800 vibraciones por hora, lo que asegura Vostok un tiempo entre mantenimiento de 10 años. Veamos ahora cómo está en el crono comparador. Como podemos ver, tiene muy buenos números en general. La precisión está un poco alta, pero dentro de los parámetros que indica Vostok en su documentación. Se puede ajustar un poco para mejorar la precisión, pero lo importante es que es un movimiento muy saludable en general. La caja es tipo tortuga, pero con unas dimensiones que lo hacen muy vestidor. 41 milímetros de diámetro, 43 de altura, cosa que lo hace vestir muy compacto. 15.3 de grosor, tomando en cuenta el cristal acrílico con domo. Corona roscada, sin logo. La caja es de acero inoxidable pulido. La tapa es de doble seguridad con anillo de presión, típico de Vostok, lo que le permite 200 metros de resistencia al agua. El cristal es también el típico material plástico de acrílico que caracteriza a Vostok, el cual es muy fácil de rayar, pero también es fácil de pulir con un poliwatch. Parte del sistema de resistencia al agua de 200 metros incluye no solo la tapa de doble seguridad, sino el anillo de presión debajo del cristal, el cual cede un poco cuando hay presión de agua. Incrementa la estanqueidad del reloj. Esto no ocurre con otros modelos. Por ejemplo, acabo de comprar un 35-0752, un Comandisky, y aunque tiene anillo de doble seguridad en la caja, solo tiene 100 metros de resistencia al agua, porque no posee este anillo de presión en el cristal. En mi caso en particular, yo rara vez me sumerjo al agua, y cuando lo hago, no paso de la orilla, o de la playa, o de la piscina, así que con 100 metros me sobra y me basta para todas mis necesidades de resistencia al agua. La esfera es de color negro con marcas doradas en forma de tablero de ajedrez. Los numerales y marcas de segundero en el mismo color dorado. Los marcadores de horas son tipo bastón doble y esferas luminiscentes en todas las horas menos a las 6. Todos los textos y el logo son impresos en blanco. La amanecida de las horas son tipo flecha con punta triangular, el minutero es tipo espada y segundero en rojo con punto luminescente. El luminescente de Vostok no es muy duradero como veremos más adelante en el video. Tiene fecha a las 6. El sistema de fecha, por supuesto, no tiene quick date o un cambio rápido de fecha, sino lo que ya hemos explicado en otras reseñas de Vostok, que pasando la hora de las 12, regresar a las 9 y así uno poco a poco puede ir avanzando la fecha. El bisel pareciera que es también de acero, es de una sola pieza sin inserto. No tiene luminescente y para mi gusto es muy brillante. Realmente preferiría cambiarlo por un bisel más convencional. Pero aún no decido si me voy a quedar con él o lo voy a vender. Veamos ahora el video del luminescente. Como vemos, el luminescente se muestra muy brillante al principio, pero apenas aceleramos el reloj a los 10 minutos y ya las manecillas comienzan a desaparecer. Y llegando a los 20 minutos ya no existe nada que pueda indicar si quiera la hora. Es un poco desafortunado que Vostok no haya trabajado un poco en mejorar sus luminescentes. Vino de fábrica con una correda de goma, la cual es bastante confortable, incluso mucho mejor que muchos brazaletes metálicos. Pero en realidad tengo correas de mejor calidad, incluso unas formidables correas que compré en Aliexpress. Por muy poco dinero, les colocaré los enlaces en la descripción de este video. Al tener asas convencionales de 22 milímetros, se puede vestir con correas de goma y de cuero que le quedan muy bien. Aquí lo vemos ahora como se ve en muñeca con su correda de fábrica, bastante deportivo y a la vez vestidor. Sin embargo, me gusta mucho más esta correda de goma de Aliexpress, ya que el corrugado ayuda mucho a que sea más confortable. Y finalmente la correa Brismassi S-T, que viste formidablemente a cualquiera de mis relojes y los hace una pieza de elegancia. Este Vostok Amphibia es un reloj muy confiable, con un movimiento probado que le dará años de buen rendimiento. El movimiento se muestra muy saludable en el cronocomparador y tiene unas dimensiones muy vestidoras para cualquier tamaño de muñeca. Como comenté, hubiera preferido un bisel diferente y no tan brillante, pero eso es fácil de remediar con la cantidad de opciones de biseles que ofrece Meranon. Creo que a este precio es difícil conseguir un reloj tan confiable y duradero como el Vostok. Definitivamente son un estándar en relojes automáticos para todos los bolsillos. Y eso es todo por ahora amigos, gracias por visitarme, que tengan un formidable día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!